Hola a todos desde Alternativa Oposición Bombero. Os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 22. La clase completa tiene una duración aproximada de 1 hora y 50 minutos. Si quieres acceder a la clase completa, haz clic en el link que aparece en pantalla donde pone Ver clase completa. Y entonces todo esto que os acabo de decir es para llevaros aquí. Si recordáis, cuando hablábamos de hidráulica hablábamos de la curva característica de la bomba, que es la línea que está en azul que nos marca la curva de trabajo de la bomba. La bomba va a trabajar a unas revoluciones y en esas revoluciones nos va a proporcionar esa curva característica. Nosotros trabajamos en el punto de funcionamiento de esa curva. ¿Dónde va a estar el punto de funcionamiento de esta curva? Esta curva de trabajo, la que está en azul. Pues va a ser la intersección entre esta curva y la intersección entre la curva de trabajo resistente de la instalación. Si os acordáis, la curva resistente de la instalación es la presión que nos va a requerir hasta llegar a la punta de lanza. En un principio tenemos, si queremos subir el agua a 25 metros, vamos a partir de que necesitamos 25 metros de columna de agua, 2,5 bares, para llegar a esa altura. Y luego se incrementa con las pérdidas de carga. Las pérdidas de carga nos va a indicar la manguera va a tener una resistencia a la hora de fluir el agua, la longitud en función, como ya sabemos, las pérdidas de carga están directamente proporcionales a la longitud y en este caso nos interesa, es inversamente proporcional al diámetro. Por lo tanto, si nosotros vamos a suponer que tenemos una altura de 45 metros, tenemos una curva característica de la instalación que ya partimos de que tenemos que subir a una gran altura, si nosotros tenemos unas pérdidas de carga elevadas, que pueden ser perfectamente así, nos va a llevar a un punto de funcionamiento en el cual, si nosotros en este diagrama bajamos hasta abajo, nos va a determinar los caudales, esta línea nos determina el caudal que nos va a proporcionar, se me ha pasado la diapositiva, esta línea de aquí del diagrama nos va a indicar el caudal que nos va a proporcionar haciendo una diagonal con el punto de funcionamiento, que va a ser una intersección entre la curva de trabajo de la bomba y la curva resistente de la instalación, y si nosotros llevamos ese valor hasta abajo, nos va a decir el caudal que nosotros podemos tener en ese punto de funcionamiento. Por lo tanto, hemos dicho que si partimos de una altura elevada, ya tenemos que conseguir que esa curva no tenga mucha pérdida de carga. Cuando tenemos en función de las pérdidas de carga, la curva se modifica. Las pérdidas de carga, esto que estoy indicando aquí, son las pérdidas de carga. Esa diferencia de los 45 metros de columna de agua a lo que esa curva va a variar, esto lo determinan las pérdidas de carga. Y ese punto de funcionamiento va a ser el que nos va a determinar la cantidad, en este caso, de caudal que vamos a tener en ese punto, en ese punto que es la lanza. Por lo tanto, es muy importante que estas pérdidas de carga sean las más pequeñas posibles, sobre todo. Gracias por ver el video.